Todas las mañanas inicia el día con buen pie, mente positiva, escuchando a Isa Valen y la matutina sin miedo al fracaso, todas las mañanas con Isa Valen. ¡Bienvenidos! Esto es Matutinas con Isa Valen. El tema de hoy es Misión y el título de la matutina de hoy es Un lugar especial, parte 2. Proverbios 3, 5 y 6 nos dice, confía de todo corazón en el Señor y Él te llevará por el camino recto. ¡Comencemos! Al ver la sangre brotando del brazo de la mujer, Eric le hizo un torniquete. Él y la anciana que lo ayudaba suturaron el corte en la frente. Eric también juntó y suturó la mejilla de la chica e hizo lo mismo en el otro brazo. Inmediatamente pidió que trajeran leche caliente. Minutos más tarde, Eric colocó una cucharadita de leche en los labios de la mujer casi muerta. Ella bebió. Después de haber tomado media taza, abrió los ojos y miró a Eric. Él se arrodilló al lado de ella. No voy a morir, le dijo. Eric llamó a uno de los hombres y le dijo que la mujer estaba viva, pero que necesitaban llevarla a un hospital a 100 kilómetros de distancia. El hombre dudó. ¿Usted cree que puede aguantar tanto tiempo? Le dijo. Ya es un milagro que la mujer esté viva, respondió Eric, pero necesita mucha más atención de la que yo puedo darle. El hombre encontró la canoa más grande del pueblo y a seis hombres fuertes para remar. Eric escribió una carta al doctor. Semanas después, una mujer llegó a la clínica con la cara llena de cicatrices. Eric la miró. ¿Sabes quién soy? Preguntó ella. Claro, eres mi paciente de medianoche, respondió Eric. Si no hubiera sido por usted, estaría muerta, le agradeció ella. No le tuvo miedo a la noche o al demonio que me cortó. Y ahora, tanto mi hijo como yo, estamos vivos. Era obvio que sobrevivirías, le dijo un paciente que estaba observando la escena. Este es nuestro doctor liebre, y la liebre es el animal más inteligente y al mejor doctor. Eric sabía que la pequeña clínica era el lugar donde Dios quería que él estuviera. Su apellido, Eric, en inglés significa liebre, por eso sus pacientes le comenzaron a llamar el doctor liebre. A medida que pasaron los años, esos adoradores de espíritus comenzaron a adorar al Dios verdadero. También se construyeron más clínicas y escuelas. Los nativos se convirtieron en pastores, enfermeros y administradores. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los extranjeros tuvieron que irse, aún así mantuvieron viva la iglesia. A pesar de las dificultades, el hambre e incluso la tortura, no pasó ningún sábado sin que fueran a la iglesia. Se aferraron a Dios y no lo soltaron. Leamos una vez más el versículo. Proverbios 3, 5 y 6 nos dice Confía de todo corazón en el Señor y Él te llevará por el camino recto. El título de la matutina de hoy fue Un lugar especial, parte 2. El tema de hoy fue Misión Mañana te espero con otra matutina. Recuerda suscribirte a mi canal, matutinas con Isa Valen y darle a la campanita de notificación. También a través de DR Ministries y en Instagram como arrobaizabalen7. Comparte y bendice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!